...etapa. Presentamos el título de etapa para este lunes 4 de noviembre de 2024. La primera FNS de Orrego pasó la prueba. Hubo un masivo acompañamiento popular durante tres noches, con un pico de más de 100.000 personas el sábado, similar al de ediciones anteriores. Preliminarmente el gobierno definió continuar en la ciudad deportiva de Posito, aunque en los próximos días habrá una evaluación pormenorizada. También se afianza octubre como nueva fecha en el calendario anual. Y hoy teníamos que iniciar la jornada con este tono de balance, porque hubo varios cambios en la fisonomía de la Fiesta Nacional del Sol, y hubo un alto riesgo en función de que el tiempo de preparación fue mucho, mucho más corto que el de ediciones anteriores. Y eso había generado muchas dudas respecto de cuáles podían ser los costos en la realización de una fiesta con plazos tanto más breves. Bueno, la realidad es que, primero, hubo un indicador concreto del acompañamiento popular que se tradujo en el ingreso creciente de público. El sábado el gobierno cuantificó en unas 40.000 personas, el viernes alrededor de 70.000 más o menos, y el sábado arriba de las 100.000 personas. Nosotros que estuvimos presentes con nuestro stand de Canal 13 San Juan TV ahí en el predio, la verdad es que podemos dar fe de cómo fue increyendo la cantidad de público, cómo se fue multiplicando, fue innegable. Esto es un dato absolutamente palpable. Más allá del número fino, se vio claramente ese incremento en la afluencia de visitantes. Se vio también la fluidez en los accesos y los egresos a la zona del estadio. Obviamente, cuando uno concentra a tanta gente, por ahí quienes llegan un poco más tarde tienen que caminar un poco más, pero no hubo grandes embotellamientos, no hubo tampoco grandes incidentes. Hubo algún episodio de inseguridad que se resolvió inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, algún arrebato de un teléfono celular que se esclareció ahí en el momento. En general, ese apartado del ordenamiento vehicular y el operativo de seguridad en la ciudad deportiva de Pocito funcionó. Lo otro que también funcionó fue la disposición del espacio, la utilización del estadio San Juan del Bicentenario, que estuvo colmado las tres noches. Todos los números nacionales fueron realmente muy convocantes. Pero también el velódromo Vicente Alejo Chancay se lució para la realización de este espectáculo Somos Energía. Ahí posiblemente haya que darle una vueltita de rosca porque hubo muy poquitita gente en la presentación inaugural de este espectáculo, que se repitió cada una de las noches. Se alcanzó recién a completar las localidades, se hizo el espectáculo a Sala Llena recién el último día, el sábado. No era el objetivo inicial. Así que ahí habrá faltado difusión. O la gente estará pensando todavía que mejor que la reiteración del espectáculo es una sola noche, como antaño, y se había generado ya esa tradición de que el espectáculo era solamente el día final, el día sábado. Queda entonces bastante ratificado el espacio para seguir siendo la sede con algunas obras que todavía están faltando, pero que van quedando ahí en la zona. Lo otro es la fecha en el calendario, porque fue el otro cambio significativo de esta fiesta del sol, que por la transición, el cambio de gobierno, no se pudo realizar en febrero. Estaba recién asumida la nueva administración el 10 de diciembre. Y eso es lo que provocó que se pospusiera para octubre. Estamos en la misma. Está recién terminada la fiesta del sol. Pensar que se va a realizar la edición 2025. En febrero, en apenas unos 5 meses más, la verdad es que es bastante improbable. Con lo cual ya estará pensando el gobierno en anualizar la fiesta allá por octubre. Y ahora ya con una reforma legislativa que se sancionó este año y que ha liberado para Orrego y para los gobernadores que vengan a posteriori, la fiesta nacional del sol a discrecionalidad. Ya no tiene una fecha en el calendario como venía establecido hasta este momento. Para Orrego y para los que vengan, la fiesta del sol será movible a donde convenga. Este año la otra faceta específica fue que la fiesta se contrajo a 3 noches. Posiblemente se pudo ver pensado, se puede pensar a futuro en sumar una noche más. Veníamos de fiestas de 5 noches específicamente en los gobiernos anteriores. Ha quedado pendiente el carrusel que siempre era tan bien visto y generaba tanta euforia de parte de los sanjuaninos y las sanjuaninas. Claro, es muy costoso y se involucra a los municipios en una erogación importante. Carrusel sin reina es raro y la realidad es que todavía hay personas que esperaban ver la elección de la reina el sábado a la noche ahí en el estadio San Juan del Bicentenario. En lugar de ello, se consagró a una emprendedora del sol con una noble decisión de privilegiar el emprendedurismo, los pequeños proyectos que se pueden fortalecer, pero todavía está pendiente ahí darle una vueltita de rosca. Y por supuesto la otra faceta, la del involucramiento del sector privado y las rondas de negocios que han tenido todo un desarrollo en paralelo tanto en el Teatro del Bicentenario como en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cédico. Pasó la primera edición de la Fiesta Nacional del Sol con esta nueva fisonomía. Hay garantías de continuidad. Esta semana el Ministro de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Guido Romero, a todas luces el principal responsable de este evento, ha prometido que se va a llevar adelante toda una evaluación, una valoración para hacer los ajustes, pero habrá respirado tranquilo el gobierno de Orrego. Pasó la prueba de fuego y es nuestro título de etapa del día. ¡Gracias!